Unas pequeñas arregladitas, a ver muchachos, déjeles digo, primero que nada, mándale un saludo a la que los contrató muchachos, para Marta Santoyo, dígale feliz cumpleaños, dígale algo. Ah, pues muchísimas felicidades, por ahí Marta Santoyo, muchas felicidades y gracias por la invitación, aquí lo vamos a complacer un ratito aquí con las mañanitas y algo que traemos ahí a nuestro restaurante, aquí con la güera. ¿Sí sabe cuál es? La de la foto, el día de mi cumpleaños, la que le dio la recholoncillo ahí, leve. Ah, sí, caigo, vengase para acá para bailarla, aquí traemos chambelanas y las que vemos. No se esperó el cumpleaños, ¿cómo hay que? Ni modo, ahora, pues de paridad hay que nos mire, a ver, cómo nos ambientamos acá. A ver mijo, dígale, feliz cumpleaños. Ah, pues muchas felicidades a la doñita. Dele. Ahí le debe el abrazo, mi amor, ahí le debe. Sí, cuando le miremos, va a ver. Pues si va, es a la doñita. Andele, pues échense los mañanitos, muchachos, para comenzar. Acá me vine, a los forrajes bañuelos, aquí me senté afuera en la calle, déjame, siento mi amor. Vamos a disfrutar la música todos juntos. Para Marta Santoyo, ahí está, mija. Feliz cumpleaños. 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 y que en la triste nacieron todas las flores y en la águila del bautismo cantaron los ruiseñores ya viene amaneciendo y a la luz del ciano levántate de mañana mira que ya amaneció quisiera ser un cabecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días a costa de esta invitada quisiera ser un tambor quisiera ser un chamellón a venirte a saludar por la música del cielo volaron cuatro palomas por toda esta ciudad hoy por ser día de tu santo le deseamos felicidades hoy por ser día de tu santo le venimos a cantar ¡Bravo! 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 con salivita con salivita ay 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 cual se van a echar muchachos cual quieren quien pide a la hf hs la aventura de ellos era una aventura lo que tú buscaba desgraciado maría contreras y felicidades marta santoyo un abrazo muy fuerte desde modesto california california para mi abelito ay 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 es amago le está tirando le iba a decir un puedo decirlo sí le están aventando el calzón mi hijo ay dios mío sí o no le están echando a los perros con todo y la jauría completa buenas tardes feliz viernes y el cuerpo lo sabe alicia carraza hola mija ahorita le voy a pedir su página más mija de mucho no podrás negarlo alicia carraza hola mija Mario Contreras de Xolito, Cero su grito, dices a mi vida, Cual Bañuelos, Guarache de Tres Piquetes, a ver si se la sabe, ahí les preguntan ella. Ese creen despecho no lo hay de borrar, yo te cuento en todo, yo te sigo amando, y esa de cuando te podré olvidar. Muy ilusionado estaba yo contigo, como fue la chava, y yo por qué a dónde fui a caer, y yo, voy a sacar la canción. Es muy bonita tarde, güera, mi hermano la está mirando, es Gilberta Padilla, saludos hermano. Ahí les comparto el número de teléfono para contrataciones, claro que sí, Eduvina, en un momento se lo pedimos. Saludos desde Michoacán, güera, y a sus paisanos, al grupo, que radican los carteles por parte de Guay Torres, ellos ya saben del río Díaz. Ese creen despecho no lo hay de borrar, pero después de todo yo te sigo amando. Saludos para Gilberta Padilla, un saludote, un saludote para toda la familia de Lupe Hernández. Muy ilusionado estaba yo contigo, pero no fuiste tan ciego para no entender, y yo por confiado dónde fui a caer, 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 Peleadera, Abelito, que sí es de una, que sí es de la otra. Yo no sé de quién es. Que se peleen y la que gane se lo lleva. Una desgreñadilla y luego ya la que gane, pues ahí me pisa. Que Marta quiere el corral de piedra, nos hará el favor. Ay, 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 anda enamorada esa Marta. Pues échele el corral de piedra, bueno, la que paga, manda. ¿Verdad? ¿Quiere pasar? Cuando veas qué pasa, yo te esperaré, dice la rola, pues bueno. Mi mago se lo va a llevar pa' California, pues se va pa' Texas o pa' California, pero de que el Abelito se va, se va. Recorrado en el corral de piedra. Cuando vas a estar esperando. No me importa que la lluvia caiga que me estejo, cuando ya te esperaré. No me importa que la lluvia caiga que me estejo, cuando ya te esperaré. No me importa que la lluvia caiga que me estejo, cuando ya te esperaré. De ese modo dime dónde, pero cuando veas que salga te llamaré En corral de piedra donde quiera, lo que planteemos nadie lo sabrá En corral de piedra donde quiera, lo que planteemos nadie lo sabrá En corral de piedra donde quiera, lo que planteemos nadie lo sabrá En corral de piedra donde quiera, lo que planteemos nadie lo sabrá En corral de piedra donde quiera, lo que planteemos nadie lo sabrá Mi abelito y cumplió años, doña Alicia hace dos, tres días Y que se me pasó y no la felicité siendo mi amiga del alma Como hay que, hijo la fregada Pero pues nunca es tarde Me fui para, si no, dígale, dígale Muchísimas felicidades para Alicia, tarde pero seguro Ella su favorita es la página más Ándale ahorita la vamos a complacer Me fui para San José de Llanetes y se me fue el avión No mire nada y no supe, pero sabe que se le quiere mucho, mija, sabe que sí Ahí le vamos a poner la página más Y Martita pues pida, pida, porque ahí viene la Cuchinela Ahí viene la de Catarín Los Rurales Ahí viene la de... ¿Cuál otra? Vienen muchas, muchas vienen ahí Y las que pidan también se vale, ¿cómo no? Échese la página más, mijo Y me gusta más que la boca está acá Y no te que vayas, lo que fue ya no es Es que no te que quieras, no te voy otra vez No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que a tu boca yo la vuelvo a besar Es un lindo vacío, yo voy a empezar Con mucho cariño, doña Alicia Con mucho cariño Todo mi agradecimiento y todo mi respeto para usted Gracias por ser más que una amiga, una hermana Muchas gracias, yo se lo pago Y para Javier García el Toto un saludo también, como no Mándale a Antonia Valdés con mucho gusto Dice, güerita no es mi fiesta ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? Usted puede pedir su canción, ¿no le hace? No es mi fiesta, pero también estoy cumpliendo años Hoy me podría pedir la canción un día a la vez para escucharla Claro que sí Si le gusta la música Muy rárica Véngase a este canal y disfrute un ratito de la música Que es nada más una hora, pero bien disfrutadita Con sin temores, quiero vivir en paz Vénganse, vénganse al carril de las buenas Quiero encontrar mi suerte, no dejar la agua más Quiero encontrar mi suerte, no dejar la agua más Ah, qué gusto se escucha, doña Alicia Qué bonita se escucha su rola La fregada, muchachos Que se sabe la de Sonora y sus ojos negros Dice Martita Santoyo La cumpleañera, se la saben todas A ver, ya se sabe la de Feliz de los Cuentos, ahora sí O ya esa ya la borraron del mapa Ahorita la vamos a volver a buscar, a ver ¿Quién fue el que se salió que la cantaba y que luego ya no la tocaron? El que lo cantaba se salió por ahí No, pues me lo traen Es que agarró chugar y ya no, que se trabajaba ¡Hala fregada! Pues me lo traen para que me... Y agarró chugar y qué tiene Échale, muchachos Sonora y sus ojos negros Y un día a la vez, también es mi favorita, mi hija Ahorita la vamos a pedir también Marta Santoyo, que cumpla, que cumpla muchos años más Bodea de mucha felicidad, amor, dinero, todo Todo lo mejor en la vida se lo deseo Se está acabando la silla Se está quitando todo el... Miren Que le estorba, dice ¡Vamos! ¿Cuál quiere Lourdes y Barra? Pídame, pídame y nos casamos Dígame cuál canción le gusta Y ahorita la complacemos, claro que sí La mostró ella se en la boca Pero que nadie nos vea Que en fonda, que en fonda, que en fonda, borga Agua, en frienda o calenia Si no para el mar, me perene Ahora voy, pa' donde sea En fonda, que en fonda, borga En fonda, que en fonda, borga En fonda, que en fonda, borga Si no me ha quedado dando No me te quiero dar Te lo mando contando Para que yo la encontrara Ya no le quites Ya no le quites Ya no le quites nada Y ahí quedó Sonora Y sus ojos negros Es todo, muchachos Tenemos otra cumpleañera Que dice que si no le pueden tocar La de un día a la vez Eso también pa' mí Pa' todos Pa' todos hay que vivir un día a la vez ¿También pa' ti? Manda saludos Abril, dile Hola Abril, un saludo Un saludo, dile A Mamel también Y la de mi ranchito También la están pidiendo ¿Qué es esto? Y la de mi ranchito Cuenta los garaches Mi amor ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ayúdame a ver Yo quiero saber ¿Qué debo hacer? Y para autobuses del valle Un saludo Pa' don Enrique Un saludote Quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Un día a la vez Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana a la vez Mañana quizás no vendrá Ayúdame a ver Un día a la vez Dice Oscar Hernández López La guardia Chabela Por favor Entre los hombres Esta vez mi Dios Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Hay mucho egoísmo Y mucha valia Señor no me vien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Oh Dios mío, es lo que pido de ti, tendrás vueltas para vivir, un día a la vez. Ayer ya pasó, oh Dios mío, mañana quizás no vendrá, ayúdame hoy, yo quiero vivir, un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir, un día a la vez. ¿Cuál es la de mi ranchito? Cuenta cartas, la flor hermosa, ¿cuál? ¿Las mañanitas? Ok, ahorita las van a tocar también. Vamos complaciendo poco a poco cada petición que se va pidiendo, mientras que haya tiempo, si la cumpleaños no pide, pues pedimos nosotros, pues bueno. Complacida Lourdes Ibarra reciba un saludo de parte de su amiga, la güera de Trojes. Música Vaya mi placerosa, allá encontré a mi primer amor, esperándolos de seis años, los levantaron, guían mi ilusión. Vaya mi placerosa, allá encontré a mi primer amor, esperándolos de seis años, por el corazón que te vas para nunca volver, no me digas adiós. Vaya mi placerosa, allá encontré a mi primer amor, esperándolos de seis años, por el corazón que te vas para nunca volver. Vaya mi placerosa, allá encontré a mi primer amor, esperándolos de seis años, por el corazón que te vas para nunca volver. Vaya mi placerosa, allá encontré a mi primer amor, esperándolos de seis años, por el corazón que te vas para nunca volver. Vaya mi placerosa, allá encontré a mi primer amor, esperándolos de seis años, por el corazón que te vas para nunca volver, no me digas adiós. Vaya mi placerosa, allá encontré a mi primer amor, esperándolos de seis años, por el corazón que te vas para nunca volver. Vaya mi placerosa, allá encontré a mi primer amor, esperándolos de seis años, por el corazón que te vas para nunca volver. Vaya mi placerosa, allá encontré a mi primer amor, esperándolos de seis años, por el corazón que te vas para nunca volver. Vaya mi placerosa, allá encontré a mi primer amor, esperándolos de seis años, por el corazón que te vas para nunca volver. Vaya mi placerosa, allá encontré a mi primer amor, esperándolos de seis años, por el corazón que te vas para nunca volver. Música Y las estrellas de cielo no llegan a hablar de ella como yo que te amo yo Música Fiscalma Aguilera, hola güera, saludos a la familia Aguilera de California, ándele Para toda la familia Aguilera un saludito Música 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 Bravo Fíjese lo que dice Adolfo Robles Que si tocan la del Tenampa abre la botellona de tequila ¿Qué oiga? Música ¿Eso que se lo saben? Ahorita vamos a hacer de la lucha ¿Eso es de Cornelio Reina que no? Sí Música Música Ah muchachos ustedes se rifan con toda la rola Música Música Sí mi amor ¿Tan los mañanitas? Sí, sí, ahorita las van a tocar otra vez las mañanitas pues el que se encontró el sugar no dicen su media naranja era el que se sabía la de felices los cuatro no, no, no el abelito que ni se queje el abelito es el que más controla órale, ahí tenemos aquí uno pa' qué dice, güera, saludos desde Denver, Colorado para la familia García Vaz que siguen los boletos para si quieren venir de Denver a Valpa de Valpa, Denver, nada más echenme un grito y yo le vendo los boletos, oiga desape la botella, compa Chuy no, nada más prometa échale, échale se canta Castillo, saludos desde Zacatecas ¿se fue, Santi? ¿se fue, Santi? y cuántas veces me han sacado del tenapo, oiga, yo ni voy yo ni salgo los fines de semana para que vayan y digan pura trabajación, gracias a Dios hay que echarle ganas cruz de madera, viste ay, ¿dónde lo vi? desde Denver, Colorado, ese Guadalupe, Guadalupe ándale y cantando mis canciones y los mareos siguen pintando mis colones y los mareos siguen pintando mis colones y el pez de gente viendo cinco mil canciones me cantaron me caí de la nube me recordaron que grite y llore de sentimientos mejor me recordaron que el amor que conces tuve saludos para todos los del Joconos le dice Guadalupe, Guadalupe, ándale bravo ah, qué bonito vamos a poner a sudar al del Tololoche, ¿no? adivine cuál queremos ya, ya le he tocado que se aviente el Tololoche para qué con estilo, por favor que estamos transmitiendo en vivo ahí le encargo aviéntese un buen espectáculo porque después de aquí todo diciembre van a trabajar diario, muchachos ya están pidiendo el teléfono así es que ahorita lo vamos a a decir para que contraten si, a ver mi compa venga a pedir que era el compa a ti te a la vista y y y y y Acábeselo, acábeselo ¡Sala noche! Acábeselo, acábeselo 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 Acábeselo ¡Gracias! 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 No, no, es que para esa canción ocupa un tequilazo, no, un trago de tepe, ¿verdad? A ver si no le... hasta repite dos, tres veces la rola. Dice Polo de la Cruz, buenas tardes güera, tiene buena música, saludos a mis nietos, Ritmo Huichol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cállale pa' acá! ¡Venganse pa' que sean cinco, porque el que cuiteó hace falta pa' que. Las de Huichila. Las de Huichila, no muchachos, con esas se ponen bien locos muchachos, no, esa no. Por ahí traemos agua ardiente también. Mezcal, mezcal puro. ¿Qué, qué, qué voy a traer, qué voy a traer? No, no, ya, ya, ya se andan llevando a la velito. No quisiera exhibirlo, pero, pues, es que, ¿qué quieren que haga? ¡Exíbelo por aquí! No sé nada, y luego después de ahí lo andan. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye! ¿Cuál va a pedir? ¿Cuál quiere? Una buena. Treinta cartas. Dele, ahorita se le vamos a pedir las treinta cartas, cómo no. Le vamos a pedir la Cruz de Madera. Este, pues, acá pa' los vecinos de la Taquería Barrios, que están de luto. Ah, que Dios les dé pronta resignación y, pues, está carajo. Adiós, mija. Cruz de Madera, muchachos. Cruz de Madera, no sé cuál es la otra, ¿no? Un saludo, güera, para Chicago y California, de parte de Mera del Vergel, ándele. Saludos. Ahí se lo voy a pedir ahorita, mi Oscarín. Aguánteme poquito. Este es lo que pido cuando yo me muera. Y yo no quiero lujo, ni mesa de adobes. No quiero la caja que vale millones. Lo único que quiero es que canten canciones. Esto no es fiesta, la muerte del pobre. Y una Cruz de Madera de las más corrientes. Yo no quiero veras, yo no quiero veras, yo no quiero veras, yo no quiero veras, yo no quiero veras. Lo único que quiero es hallar, mi verorio, una serenata por la madrugada. ¿Cuál más piden? Ah, la cochinela pidió Martita, esa la vamos a complacer ahorita. Ya cuando mi cuerpo esté junto a la tumba. Lo único que pido es como la despedida. En las cuatro esquinas de mi escultura Como gobernita que reyes de quita Yo no quiero llantos, yo no quiero penas Yo no quiero tristeza, yo no quiero nada Lo único que quiero es allá en mi velorio Un alberato, un corromano usado Y la cocinera, muchachos, es la petición que sigue ¿Qué está pasando ahí, muchachos? Buena música, saludos desde la Coruña Guadalupe Dice Martín González La fregada llegó bailando Ya se están ambientando los muchachos Dice Margarita López Desde aquí, desde Playa Larga Cucinela El muchacho alegre Para los de Joconoscle, claro que sí Vamos a poner a velar a la velita ahorita Vamos, vamos ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya no rírense! ¡Suscríbete al canal! 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 Amaro, macho, que ese amargo dolor me lo callo. Con Chiqueta, Brasito, Soto, saludos, juega. Con Chiqueta, Brasito, 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 saludos, juega. Con Chiqueta, 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 saludos, juega. Todo es cuestión de práctica Aunque se haya ido el otro compañero Pero si les va a salir muchachos Oficial Maguilera, puro Valparaí, Zacatecas Desde Oca y California Saludos, güera, vamos, vamos Truquito, ahí va a salir ahorita la suya, amiga Y yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Somos amigos, porque si nos tenemos Si conmigo te quieras O con otro te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Saludos para mi tío Lupe Tarango Y a mi prima Manuelita Carrillo Acá en Chicago Andele A toda la familia Carrillo Un saludo Gracias Ángeles Ponido por compartir Se creo de Raigosa Hola, güera Yo quiero la ausente Por favor Se la pedimos, miga Yo la pago No le hace Eh, 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 eh Y el cantito Que se va a rir Es a mí Que me acorde Que se va a rir Es a mí Y el cantito Que se va a rir Es a mí No hay más Deje durar Para matar Para jugar Si conmigo te quedas El rato Conmigo te quedas En los arrepentos Es a los cuatro Ya acabamos el cuarto Y el cantito Que se va a rir Y el cantito Que se va a rir Conmigo te quedas En los arrepentos Que se va a rir Que se va a rir Pero no hay más Pero no hay más Y el cantito Que se va a rir 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 ¡Échale, échale! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay, no más que le haga Segundo uno de ellos Y sale! ¡Sí, sí! ¡Ayúdenle! ¡Ayúdenle! ¡Ay, vayan practicando, muchachos! ¡Ay, vamos a practicar más! ¡Porque todavía se nos anda pelando al pasar! ¡Se puso nervioso, diabelito! ¡No, se puso nervioso! ¡No, se puso nervioso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Provócame! Porque a ella siempre le gusta Con banda y con lo que sea Ella pide esa rola Es la de ella La de Provócame Esa está movida para bailar, eh Dice Toby Santoyo ¡Feliz cumpleaños, tía! Marta Santoyo Gracias por compartir Y si se puede Que se echen la de la carta ¡Ay, ay, ay! Es que también la carta Está mucho, muy buena, hombre Pero ya se acabó la hora Y nos vamos a quedar picados Sino que no salía, chiquitita Saludos desde Disneyland, California Dice Elías Rosales La encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Mejor no canto Porque se va a quebrar la cámara Mejor no canto Porque se va a quebrar la cámara Sé que me sigues con donde yo voy Sé que me entiendes con mi cor Yo no comprendo por esta razón ¡Provócame! Porque ella es su madre ¡Búntame! ¡Feliz cumpleaños, tía! ¡Atrébete, brócame! 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 ¡Y conquista mi amor! ¡Eaaah! Para Yara Malva, un saludo amiguita, un saludo amiguita, un saludo, 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 amiguita, un saludo, amiguita, un saludo bravo mi abelito mago torres usted es el amor platónico de ella definitivamente ella dice que se lo lleva para california mándale un saludo a mago torres a ver especialote y que se venga dígale para que los agarra y les toque unas cuantas cancioncitas sacamos el tepe si viene mija échenos la carta mija se la pago yo que tiene para claudia raygosa un saludote mija ahí va el pilosote yo se la picho como no la de la carta no puede faltar oiga ah 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 Escribiendo cartas para un gran amor Es una linda chiquilla que me pierde Los ojos de la izquierda Estoy enamorada pero no sé si ella hace algo por mí Por eso escribí esta carta y con esta lenta yo te lo diré Peor es el problema porque estará en la espera como le haré A ella de su cuerpo se puede resolver Y a ella de preguntar en la hora Y después pregunto por tu nombre También un saludo muy especial para Sonia Rodríguez, mi cuñada Y para mi hermano Daniel, gracias Pues son seguidores fieles de la güera, Dios me los bendiga Dice Magia Fernández Sánchez, bravo, canta muy bonito Bendiciones, vamos a quedar pendientes con algunas canciones Ya no nos alcanzó el tiempo Una disculpa si alguien se quedó sin su petición Pero a la siguiente primeramente Dios ¡Bravo! Ahí quedó, ahí quedó muchachos Muchas gracias muchachos Y pues Marta que se lo siga pasando bien Que nos comparta el video del pastel, vea Ándale que nos lo mande acá de perdida para ver A ver Sí, no, ya que no nos va a tocar Pues de perdida para verlo en video Gracias Pues vámonos muchachos Vénganse pa'l changarro, ¿o qué? Y pues muchas gracias, eh Gracias por que ir Nos prestó las sillas perronas presidenciales Estas no cualquiera tiene Muchas gracias Échele, échele Y pues de mi parte Ha sido todo Muchas gracias por estar en la transmisión en vivo Festejando a Marta Santoyo Vénganse muchachos, vámonos Hasta luego, mija No de nada Gracias a los que se quedaron en la transmisión Seguimos compartiendo para ustedes videos Dice Ángeles Romero ¡Qué bonito cantan! Cantan precioso Ritmo huichol, ¿cómo no? Siempre echándole ganas Mi Abelito Es el que contesta El teléfono para contrataciones Mi Abel Antes de que se me vaya Ándale Por ahí el número que traemos para contrataciones Es 457-107-3287 Ahí va nuevamente 457-107-3287 Ese es el número que estamos a su servicio Para atenderlo Las 24 horas Y sí Y sí contestan, eh WhatsApp, lo que sea Y sí contestan Están al puro tiro Sí, aquí estamos Bueno, hasta la próxima Saludos y bendiciones para todos mis seguidores Y seguimos compartiendo, eh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!